Sin más duda que la dureza de la condena, ha comenzado en Jinan, en el este de China, el juicio contra Bo Xilai, un ángel caído de la política nacional. El hombre que estaba llamado a formar parte de la cúpula del poder del gigante asiático se siente en el banquillo, acusado de malversación de fondos públicos, soborno y abuso de poder, delitos por los que podría ser condenado a muerte. Por primera vez en la historia, el régimen comunista retransmite por Internet este juicio de carácter ejemplarizador. A pesar de la gravedad de los cargos, Bo Xilai sigue siendo popular y en los aledaños del tribunal hay quien se atreve a denunciar una caza de brujas. ¿Qué dirección tomará ahora China tras el caso Bo Xilai? se pregunta este hombre. ¿Se respetarán los derechos humanos? ¿Tendremos derecho al voto? ¿Tenemos una verdadera democracia? El escándalo Bo Xilai, que estalló cuando se preparaba el relevo de la cúpula del poder, tiene todos los ingredientes de una novela negra. Incluso su esposa fue condenada a muerte por el asesinato de un empresario, aunque la pena está en suspenso.